Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo Hoy volvemos con un paso básico super guay que se llama Punch It Un pasito muy fácil y que todos podemos aprender desde casa ¡Vamos con el tutorial! Vamos con la explicación paso a paso Ya veréis que es super fácil y lo podéis aprender desde casa como si nada Nos vamos a poner de lado Lo primero que voy a hacer es doblar mi derecha Prepararla para hacer una patada Patada Lo mismo al contrario Cambio la pierna Patada Me pongo de frente 5, 6, 7 Hago Y 1 Y 2 Ok Ahora en el tercero voy a hacer Y 3 Cruzo la pierna Y 4 Solo eso 5, 6, 7, 8 Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Poco a poco voy a ir saltándolo 5, 6, 7 Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Mi cuerpo va a acompañar un poco Voy a ir roca hacia atrás Roca hacia adelante Roca hacia atrás Roca hacia adelante Roca hacia atrás Roca hacia adelante Me lo llevo un poco a la diagonal Y vuelvo Eso es lo que harían los pies del Ponchit Como su nombre indica Ponchit Es como Golpéalo Dale un puñetazo Entonces los brazos van a dar puñetados Vamos a hacer Izquierda Derecha Y ahora vamos a hacer Izquierda Doblo Izquierda 7 Y 1 2 3 Y 4 Como veis yo con el pecho Y el Rocking Acompaño un poco 5, 6, 7, 8 And 1 And 2 And 3 And 4 Y en el otro lado 5 And 6 And 7 And 8 Estos serían los brazos básicos del Ponchit ¿Vale? Vamos a juntar las piernas con los brazos 5, 6, 7 Y hago Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y al otro lado Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Este sería el Ponchit Como veis es súper fácil Vamos a hacerlo lento, intermedio y rápido 5 6 7 8 1 Y 2 Y 3 Y 4 5 Y 6 7 Y 8 Intermedio 5 6 7 8 And 1 And 2 And 3 And 4 5 6 7 And 8 Espero que estéis preparados porque vamos a hacerlo a su velocidad 5 6 7 8 Y 1 Y 2 Y Espera que me voy a quitar el móvil del bolsillo 5 6 7 8 And 1 And 2 And 3 And 4 5 6 7 And 8 7 7 8 7 8 9 9 10 Desde aquí os invito a entrenar la base, ¿vale? Entrenar este paso y luego poneros a intentar sacar 2, 3, 4 variaciones del mismo paso, ¿ok? Espero recibir en mi bandeja de DM de Instagram vuestra versión del paso, ¿ok? Vuestra variación. Gracias por ver el video.